Hola, hola, hola. Hoy es jueves 4 de abril. Ya estamos listos para salir al parque Animal Kingdom. A las 9 de la mañana abre y cierra a las 9 de la noche. Así que empezamos el día. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Genial! ¡Venga, no! ¡Gracias! 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 Hey, Annie Hey, look, where should you be? There That's right, good bug, good little bug. I don't know if I might. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Así que compramos un spray Mucho hielo, mucho frío Pero es horrible esto, amigo ¿Y el pan, loco? ¿Dónde está el pan? ¿No hay pan acá? No, como estrella mi casa La viejita ahí, la viejita Tengo la durita del vapor ahí Un cachito de pollo, de carne Vieja grande, ¿eh? Voy a quedan 12 semanas para llegar allá ¡Gracias! Tengo la durita del resto de los demás En order to help keep them cool El do a majority Of the hunting, while The males stay back, in order to protect The prides and the cubs Now, it does not surprise me to find That male lion asleep Straight down this way, guys Not really Climb aboard, explorers Now go get some knowledge And come home when you're done Don't worry, I'll be careful I'll remember to have fun Everybody, find a buddy Nemo, that means you Wait, there's something I forgot to do Love you, Dad Love you too, son Now go, down at adventure In the big blue world We're one of those boys In the big blue world Yes, we've never seen before Those we have fear We never know In the big blue world We're ready to shine Bye, Elmo It's Nemo Bye, Jory Bye, Dad Bye, Son La famosa atracción del monte Everest, la montaña más peligrosa de la que subí, casi me mueve. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.